Hola, bienvenido a un nuevo video de mi canal de YouTube, Hipnosis y PNL 2.0. Mi nombre es Hernán Vileroso, soy trainer y master coach en programación neurolingüística y presidente de PNL 2.0. Este es el segundo video sobre los significados que le damos a los eventos que ocurren en nuestra vida, en donde profundizaré el tema del reencuadre, la habilidad número uno para que desates tu desarrollo y crecimiento personal. Si aún no viste el video número uno, pausa este video y míralo. En la descripción de este video encontrarás el link del video número uno. La descripción está debajo de este video. Pon en pausa este video, te estaré esperando aquí en caso de que no hayas visto el video número uno. ¿Lo has visto ya? Si no, hazla ahora. Bien, resumiendo el video número uno, aprendiste que nosotros somos creadores de significados, aprendiste la técnica del reencuadre, aprendiste que nosotros somos los creadores de significados, la técnica del reencuadre nos ayuda a ser conscientes de ese significado que le damos a los eventos y cómo modificarlos a voluntad. Esto es extremadamente importante porque nos ayuda a mantener estados de recursos, estados de motivación, nos ayuda también a mantener esa actitud ojo de tigre, ese arquetipo de guerrero, etc. Hoy en este video quiero profundizar más sobre esta técnica del reencuadre y mostrarte cómo puede convertirse en el remedio contra el fracaso. Y para profundizar más sobre esta increíble técnica, iremos a sus basamentos. La programación neurolingüística es una metadisciplina, o sea, una disciplina de disciplinas. Toma todo lo que funciona. Así, en su historia, tomó elementos de la psicología constructivista, la cual asume que el sujeto es un partícipe activo en la creación de su realidad. De ahí la palabra constructivista. El sujeto, sea tú o sea yo, es un partícipe activo en la construcción de su percepción de la realidad. ¿Qué significa eso? Que tanto tú como yo somos constructores de nuestros estados emocionales. Somos los creadores de nuestras emociones, de nuestras creencias, de nuestros valores, etc. ¿Qué permite lograr esta forma de pensar? O sea, ¿qué es lo que logra? ¿Qué es lo que crea? ¿Qué es lo que genera adoptar este paradigma de que yo soy el creador de mis estados emocionales, de mis pensamientos, de mis actos, etc.? Dos cosas simples y poderosas a la vez. Empecemos por la primera. Si eres el creador de tu realidad interna, mediante tus creencias, estados emocionales, pensamientos, etc. Entonces tú puedes elegir. ¿Por qué? Porque eres el creador. Si tú no estás, ese comportamiento, ese pensamiento, esa emoción directamente no existiría. A esto hay que añadir que hay que recordar que puedes elegir cuando te das cuenta de que verdaderamente puedes elegir. Y tú puedes elegir qué cosas crear en tu vida. Y la segunda. Si la realidad que percibo es influenciada por mis creencias, mis pensamientos, mis conclusiones, mis significados y mis estados emocionales, entonces, si modifico mi mundo interno, automáticamente voy a cambiar mi percepción del mundo externo. Esto en simple castellano significa lo siguiente. Cambias una creencia y da la sensación de que el mundo entero cambia cuando en realidad lo hiciste tú mismo. Por lo tanto, no son los eventos, sino nuestras conclusiones de los eventos lo que marca la diferencia. Quiero darte un ejemplo concreto. Piensa lo siguiente. ¿Qué es el fracaso? Cada persona tiene su propia definición del fracaso. Pero si te pones a pensar en su esencia, es solamente un rótulo. Una forma de concluir sobre lo que ha ocurrido. Digamos que mi meta es ganar mil dólares mensuales, pero gano quinientos. ¿Cómo tomo lo sucedido? ¿Cómo reacciono ante eso? Recuerda que yo soy un partícipe activo en mi realidad y que lo decisivo es el significado que le doy a los eventos. Eso me va a estar abriendo puertas o cerrando puertas. Si pienso que fracasé en ganar mil dólares, ¿qué oportunidad me cierra o me abre esa forma de rotular lo sucedido? ¿Qué es lo que genera ese significado? Porque los significados no son inocentes. Siempre están creando algo. Y cierran o abren oportunidades. Lo único real es el evento. La conclusión que elijo darle la creo yo. ¿Qué es el evento? El evento es que gané quinientos dólares. Eso es lo único real. La conclusión que elijo darle la creo yo. Quizás me pueda decir, sí Hernán, pero otras personas pensarán que soy un fracaso o que fracasé en lograr esos mil dólares. A lo que respondería. ¿Y por qué dejas que otras personas te impongan sus significados si no te ayudan? ¿Por qué dejar que ellos guíen tu vida adoptando sus significados si no te ayudan a lograr tus metas? Si no te hacen una persona más feliz. Con más recursos, con una actitud ojo de tigre. Después de todo, recuerda que es una elección lo que haces. Y pudiendo elegir. Vas a estar eligiendo lo que más te empodera, lo que te hace más feliz. Lo que te ayuda más. Lo que te permite mantener en el tiempo esa actitud ojo de tigre. O vas a estar eligiendo lo que otros te dicen que eso significa, quién sabe con qué intenciones. Recuerda que es una elección. Siempre estamos eligiendo. La cuestión está en que pocas veces hacemos consciente esto de que estamos eligiendo. De que somos partícipes activos en la creación de nuestra realidad. ¿Cómo cambias el significado? Veamos diferentes posibilidades de significado ante el mismo evento. Puedo pensar, una, que soy un fracaso en ganar mil dólares. Es una opción. Dos, puedo preguntarme qué puedo aprender de esa experiencia que me ayuda a ganar los mil dólares. O estar más próximo a ganarlos el mes entrante. Segundo significado. Puedo preguntarme, ¿qué puedo aprender de esta experiencia que me ayuda a ganar los mil dólares dentro de los próximos días? O estar más próximo a ganarlos el mes entrante. Tercer significado. Puedo tomar lo sucedido como retroalimentación que me ayuda a lograr mis metas. Cuarto significado. Puedo tomar lo sucedido como una señal del universo que me indica que esto no es para mí. Que no tengo que ir por ese lado. Quinto significado. Puedo tomar lo sucedido como una señal del universo que me indica que me está probando a ver hasta qué punto realmente deseo los mil dólares. Podría seguir brindándoles diferentes significados al mismo evento. Habiendo dicho eso, cada significado me abre o me cierra puertas. Cada significado brindado dirige mi atención hacia diferentes lugares. Cada significado, por lo tanto, crean diferentes pensamientos, diferentes estados emocionales. Y por lo tanto, diferente tipo de acciones en el futuro. Ahora, habiendo dicho eso. Y habiéndote brindado cinco significados diferentes sobre un mismo evento. Verdaderamente. ¿Qué significa que no haya ganado mil dólares, sino quinientos? Solo tú lo puedes decir. Aquí es donde radica la elección. El evento no tiene significado en sí mismo. Eres tú quien lo viste de significado a lo que sucede. Y en eso eres un partícipe activo al igual que lo soy yo. Debido a que el cerebro, por naturaleza, le brinda significados a los eventos, ¿por qué no darle los significados que te ayuden a lograr tus objetivos en el menor tiempo posible o de la mejor manera posible? ¿Por qué no darle significados que te ayuden a mantener estados que te hagan una persona más inspiradora de otros y de ti mismo? Dijimos anteriormente que lo decisivo hace el significado que le brindas al evento, no al evento en sí mismo. Ahora, quizás te estés preguntando, ok Hernán, pero ¿cómo hago para darle otro significado? Excelente pregunta. Hoy te quiero dar dos maneras en que puedes hacer eso. La primera. Michael Hall, un excelente trainer en programación neurolingüística, recomienda darle como mínimo tres significados posibles a los eventos que ocurran en tu vida. Ahora, por lo menos tres. ¿Cómo lo haces? Como en el ejemplo que te dije anteriormente, en donde te brindé cinco significados diferentes al mismo evento. Escribes el evento en la parte superior y luego una sola pregunta abajo. Esa pregunta es, ¿qué significa esto para mí? Y luego escribes por lo menos tres significados. Así puedes elegir el que más te ayude a lograr tus metas. El segundo método es el desafiar a la primera conclusión con la siguiente pregunta. ¿Le recomendarías esa forma de pensar a una persona que quiere lograr lo mismo que tú en el menor tiempo posible? Ejemplo concreto. Quise sacarme un 10 en un examen, pero me saqué un 6. Concluyo, soy un fracaso. Pregunta. Aplicando este método número 2. ¿Le recomendarías esa forma de pensar a una persona que quiera lograr un 10? ¿Qué nota crea esa forma de pensar? ¿Qué nota le darías? ¿Qué genera? ¿Qué nota genera esa forma de pensar? ¿Te da ganas de estudiar más? ¿Te da ganas de prepararte mejor? ¿Te da ganas de evaluar cómo es que llegaste a obtener esa nota? ¿Te permite mantenerte con recursos? ¿Qué es lo que genera esa forma de pensar? Este segundo método es extremadamente útil, ya que ayuda a despertar y a evaluar la conclusión creada por ti mismo. Y luego, una vez realizada la evaluación, puedes realizar el ejercicio número 1 de darle 3 significados posibles al ocurrido y luego quedarte con el mejor. Recuerda que cuando cambias el significado de un evento, da la sensación internamente de que el mundo cambió cuando en realidad cambiaste tú mismo. Es increíble y hermosa esa sensación y a la vez es extremadamente poderosa. Bien, hasta aquí el video del día de hoy, en donde como te había dicho, descubriste en mayor profundidad el reencuadre, descubriendo los orígenes de esta técnica. Aprendiste el antídoto contra el fracaso, ya que el fracaso es solamente una construcción mental, es un rótulo, una conclusión, un significado de los miles de significados que puede tener ese evento. Y como tal, puede ser modificado por ti cuando elijas hacerlo. También te brindé dos ejercicios con ejemplos prácticos de cómo puedes estar cambiando esos significados. Mañana subiré otro video en donde estarás aprendiendo un excelente reencuadre para modificar el significado de cualquier trampa lingüística que te permite desatar tu potencial. También vas a aprender cómo se usa el reencuadre para hacer política. Cómo puedes usar el reencuadre para hacer reír más a las otras personas. Cómo lograr un reencuadre modificando una sola palabra. Y como por si todo eso fuera poco, una técnica que aprendí un trainer en PNL británico, y que muy pocos trainers e hipnotistas saben, por la que pagué más de 97 dólares, en donde vas a estar aprendiendo cómo tú puedes usar el reencuadre para ser una persona más productiva. Si te gustó el video, no olvides compartirlo en tus redes sociales y darle clic al me gusta. También te quiero pedir que dejes tus comentarios debajo de este video contando en el pasado de qué forma utilizaste el reencuadre y cómo lo vas a estar utilizando más y más de ahora en más. Y si aún no te suscribiste a mi canal, ¿qué esperas? Haz clic en suscribirme, es completamente gratuito y se te va a avisar cada vez que subo un email. Se despide de ti Hernán Vileró, trainer y master coach en programación neurolingüística. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por ver el video.